Gracias, Carmen. Continuamos con más de TV Sur Noticias. Las comisiones para el sistema de pagos con tarjetas fue fijado ayer por el Banco Central de Costa Rica. Las nuevas comisiones máximas para tarjetas. Estamos hablando de pagos. Y para ahondar en este tema, tenemos ya el contacto vía Zoom con Ernesto Solano, quien representa a la Oficina del Consumidor Financiero. Ernesto, muy buenas tardes. Y hablemos primero que todo, ¿qué son las comisiones de tarjetas y quién las define? Buenas tardes, Johan. Agradecerte nuevamente por la invitación. Efectivamente, el Banco Central de Costa Rica es el órgano destinado para definir estas comisiones de adquierencia e intercambio. La comisión de adquierencia es la comisión que debe pagar el afiliado es decir, el comercio al adquirente, que es una entidad financiera que le proporciona lo que se le conoce como el datáfono. Ese instrumento que se utiliza para que las personas puedan pasar la tarjeta ya sea de crédito o débito. Esta comisión de adquierencia quedó fijada en 2%, bajó 0.25 según el cálculo anterior. Tenemos también lo que es la comisión de intercambio, que en este caso es la que el adquirente, es decir, esa entidad financiera que proporciona el datáfono le paga al emisor de la tarjeta. Recordemos que existen muchos emisores de tarjetas de crédito y débito en el país. Entonces, por ende, esa entidad adquirente, que no necesariamente va a ser la misma entidad que emite la tarjeta, le va a tener que pagar esa comisión a esa entidad emisora. Esa comisión quedó definida actualmente en 1.50. Antes estaba en 1.75. Esto es para transacciones en moneda local. Para transacciones en moneda extranjera o bien cuando el emisor de la tarjeta es una entidad fuera del país, se aplican otros porcentajes que el intercambio es 1.50 y la adquirente es 2.50, porque se entiende que los costos para los adquirentes es un poco diferente. Entonces, esto, como les decía al inicio, es definido propiamente por el Banco Central de Costa Rica y además con esta actualización del reglamento que se dio a inicios de este mes, también se definió lo que es el tope máximo que pueden cobrar las entidades adquirentes a los comercios por el alquiler del datáfono, que actualmente se le está cobrando 12.500 colones por mes. Ese es como el monto máximo que puede cobrar esa entidad adquirente a un comercio por el alquiler del datáfono. En este mismo tema, Ernesto, ¿durante cuánto tiempo estarán vigentes ese rubro? Actualmente el reglamento define que son aproximadamente seis meses, ¿verdad? Después se va a hacer una revisión para ver si se mantienen o no. La justificación del Banco Central básicamente es que tienen que, o las comisiones, tienen que llegar a ser lo más parecidas a los países miembros de la OCDE. Ahora bien, para esto debe existir todo un estudio técnico que justifique dicha regulación. Perfecto, gracias a Ernesto Solano. Un tema bastante actual, el tema de las comisiones de tarjetas que ya fueron fijadas en las últimas horas por el Banco Central de Costa Rica. Hacemos pausa comercial y ya retornamos con más información.